Música Hoy les voy a contar sobre una iniciativa regional que busca cambiar el relacionamiento que tenemos con los datos que es necesaria para eliminar las desigualdades en materia de agua de saneamiento y higiene. Todas herramientas totalmente gratis para la región y también con el soporte técnico totalmente incluido por parte del BIN. A pasar aquí frente al escenario. Realmente ha sido un reto y una experiencia bastante gratificante. Y por ende les agradecemos a todos los especialistas que han trabajado con nosotros en esta primera fase. Fue una sorpresa y vi cómo pequeñas acciones producen grandes cambios. Eso es lo más reconfortante en nuestro trabajo.